¡Ya! ¡Un segundo! ¡Dámela! ¡Ya! ¡Manúa! ¡Ya! ¡Dámela! ¡Nubla! ¡Dámela! ¡No, no, no! ¡La lleva a negro ahí! ¡No, no! ¡Dámela! ¿Quién? ¿Quién? ¡Quién! 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 ¡Vaya! ¡Eso! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Hey, hey! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Eleaturis estrellada era rosísimo. ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Otra vez! Ok, calque. Quieto. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Muy bien. Y hoy también la calificación muy prometedora. gracias. Gracias.